hey a que no me la metes a que si te la meto y el que pierda una kisscam viejo señoras y señores cinco tiros el que no te más gana Borges está con nosotros viejo ya te ha tocado que te dieran unas clases y después cuánto cuesta el outfit y kisscam primer tiro vamos a ver qué tanto trae Borges desde la otra portería bueno primer tiro al jabetas se va a te dije que las paro todas viejo te lo dije te lo dije segundo tiro la jabetiña esta no falla vamos a parar la jabetiña lo que nadie ha hecho nunca viejo dale eso fue con la mente las paro también con la mente nada más me ven y se paran tercer tiro sin ver ya sabes que yo tengo la portería dibujada bebe esta muralla china nadie la pasa papá qué pegador qué pegador y con errores para hacerle la libreta para que apunte papá cuarto tiro chécate nada más esto cómo hacer cuarto tiro desde afuera de la portería algo bien algo tranquilo quinto tiro vamos con gol último tiro y ahora sí me va a quedar aquí ya no voy a arriesgar otro gol señoras y señores vamos a iniciar primer tiro el travesaño viejo mientras a ver viejo tercer tiro vamos a aprovechar que está hablando vamos a aprovechar que está hablando vamos a aprovechar que está hablando viejo la del mesi papá ropa triompocillo ya le tocaba viejo ya le tocaba cuarto tiro aquel fue trampilla voy igual va para la revancha VÁMOS тран nooo iba para dentro ese sí cómo cambiaron las cosas último tiro viejo nazi quinto tiro voy hincado señora ¡Hincado! ¡Esto va para adentro! ¡Por el goloso! ¡Por el goloso! ¡Me lo embajó otra vez! Señoras y señores, Borja estuvo en la casa. ¡Ahí va bien viejo! Oye, ya por fin llegó un rival digno. No, no, me paseó. ¿Cómo vieron? Me paseó. Un bailecito. ¡Ey! Hay que traer una libreta. ¡Apunten cómo tirar! Voy a apuntar, voy a apuntar.